de la romero michael berlán gasiles pablo ganet ernesto ayala iván alberto ganet y mané salas barroso talo javier ayer ranchero los que tiene a sacar a ver si llega y alberto entre los contrarios se la va a llevar el tipo está con el balón controlado y el remate y alberto ha ido por un defensor tocó el vértice del área el pase es bueno alberto no pudo controlar bien mucho mucho la fecidas alberto se la dejó ayer a este después la vena de ver que cayó no pasó nada salas ernesto tano pablo ganet chico díaz alberto y mané suplentes oñate barroso ayala ranchero heito los hombres que hoy se guardan para presentar ya sean el colegiado macías ferrera acompañado por pero entre líneas ahí está el paso muy bueno para albertito alertito para pablo en el colegio 0-1, habrá que trabajar mucho en la segunda parte, pero ojo, golazo, golazo de Albertito desde su casa, golazo de Albertito, que no quiere celebrarlo, es normal, jugó aquí el año pasado, le va a dar un abrazo ahí a alguien, y Albertito marcó el segundo, tiene razón, oye negro ya lo hemos dicho, lo ven tocando a Albertito, sin precipito, bueno el pase para Chico, marchó también el control. Favorece a Mane, Mane para Albertito, que se mete dentro, vamos a ver, Albertito, gol, 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 gol de Albertito, marcó el segundo suyo, el tercero de su equipo, no lo celebra como el normal, pero vuelve a poner a los suyos por delante, minuto 10, un jugador individual del jugador, ¿eh? Sí, muy buena arma ahora. Con Albertito, eso es. Y en Albertito, hacia la derecha, buscando a Mike. Arriba, Albertito, que no sé si va a ejercer de nueve puro, quizá se van a ir rotando un poquito los tres, y también con la entrada de Ganetti de Tano, que también tiene llegada a portería. ¿Qué te parece el once, David? Bueno, pues prácticamente es el habitual de las últimas semanas, dando que Tano. Por decisión a que se le ha pasado a Ganes. Ay, ala, perdón. ¡Ojo, Alberto! Gol, 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 gol! Gol de Alberto. Llega el 0-1. Decíamos que no llegaban a la puerta, pero este no hacía falta porque en la primera llegada entra entre los tres malos. Por lo pronto... Gane con Alberto. Alberto, que cambia de banda, decide jugar por la derecha con Ayala. Ayala en el uno contra uno. Se va el tiro. Gol, 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 gol. Pasa el interior. Vamos a ver. Ganete ese balón pinchado. Alberto. Gol, 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 gol. Gol. Llega el segundo de Alberto, el tercero para el Algeciras Club de Fútbol. Ese balón ha sido una parábola perfecta de Pablo Ganec. Y Alberto, que parecía, en vez de reposarla, de pinchar el balón, reposarle y a tirar directamente, ha empujado de nuevo y llega al 0-3. El portero no salía, ¿no? En esa jugada y ha estado muy bien ahí Alberto. Y ha conseguido darle el toque justo. Pablo de Castro del Langa, Siles, José Mitano, Pablo Ganec, Chico, Albertito y Mané. En cuanto a los hombres, lo que tienen de la participación no es buena. Tienen que hacerlo con paso a paso. Ahí está Albertito. Pero bueno, el passer es bueno para Chico. Se mete. Puede ser gol, 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 gol. Habla un trato, gol, 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 gol. ¿Por qué es Edgar Romada? El Dalmercito no la protagonistii. Cuando ha hecho un comodo muy elautico que está capacitado al plástico, y 2 bien bien vamos a ver el acceso dentro de la portería Lo que son las cosas, y el gol llegó, fue con estos extraños. Dos, Mike, el tres, Moussa, el cuatro, Berlac, el cinco, el seis, el resto, siete, Ayala, ocho, Tano, nueve, tocó sin uso. Puede que madurar un poquito, siento que el sistema joven si ayer estuvo argentino y hoy prefieren cambiar de banda. El cambio para el vertito está solo en el área y recién, para él. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Alberto, la dejada de hito! Los dos jugadores del cabecense, tanto el portero como el central. Dios por ti, tú por mí. Y al final dejaron pasar el balón y está muy atento alberto, que no fue al choque para que es Ernesto Ayala Ganez Albertito, Iván y Mané, son los ocho hombres elegidos por José Alcoc y de la cuarta plaza, el único quiere la primera, y cuando llega la primera no quiere salir ahí, y es porque hoy de momento en juego, como son los puntos valiosísimos pero, ¿no? Pablo desde ahí se está preparando no tiene espacio, y ahora el ganabola va a ganar al lado a la gola hacia afuera cabello Pablo de Castro gola se dañala gol, 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 gol gol de Albertito gol, gol, gol gol, gol, gol gol de las pesinas marcó Albertito lo hizo en el primer palo jugada de Villar, ¿eh? porque fue una pelota que llegó al punto donde él simplemente, bueno, simplemente no había que darle, pero le dio muy bien y metió en el primer palo o Gracias por ver el video